Mi pecado, desear que hubiera muerto mi hija en lugar de mi hijo Permitir que la gente siga diciendo que abusé de mi sobrina No tener los pantalones para defender lo que más quiero Haberme conformado con mi marido, ese es mi pecado ¿Cuál es el tuyo? Televisa presenta Mi pecado Los separaron para protegerla de su propia madre Si se le ocurre poner un pie en esta casa, te juro que lo mato Vamos a acabar contigo, chamuco No queremos que el chamuco vive en este pueblo ¡No déjame en paz! Y su ausencia fue muy dolorosa Pero su regreso al pueblo desafió a los más terribles demonios Tú cada vez te pones más guapa Lucrecia me interesa, tienes mi consentimiento ¡Idiota! ¡A ti nadie te está amando! ¡A ver, ya basta, Julián! Venimos a pedirle que nos case ¡Mi hija desgraciado! Ahora, ellos tendrán que defender un amor rodeado de pecados Maite Perroni Eugenio Siger La actuación especial de Sergio Goyri Francisco Gatorno Y Daniela Castro Mi pecado ¡Ayuda! Gracias.